¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Coptéon Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Y en este episodio número 116 de Esquina del Cine, les vamos a dar nuestra lista de las 10 películas que más disfrutamos en el 2016. Antes de comenzar... ¿Cómo estás, señor Brijandes? Muy bien. Aquí emocionado por hacer este programa. Que muchos creían que ya nos habíamos tardado, pero no. No, pero pues estamos a buena fecha de hacerlo. Además de que nos sirvió para que a finales de diciembre pudiéramos cachear unas que otras producciones. Sí, es que yo tengo una filosofía personal donde a veces de pronto creo que los blogs y los sitios se apresuran a sus conteos. Porque sí, todo el mundo ahorita ya está repasando sus años, pero a veces nunca sabes si en la última semana, como te pasó a ti por lo visto, a veces se estrena una o dos películas que dices, o a lo mejor hasta la ves en Netflix o en Netflix. ¿Por qué no la puse? O en alguna otra plataforma y dices, ay, ¿por qué no la puse? Entonces, pues creo que es mejor hacerla los primeros días de enero. Y así nos evitamos la molestia, señor Brijandes. Y aún así creo que muchas cosas van a quedar afuera porque no se ha estrenado aquí. Mucho se ha comentado de La La La, ni ese tipo de película. Exacto, te iba a decir, no hemos visto ni La La La, ni Manchester by the Sea. ¿Cuál otra? Bueno, American Honey ya se estrenó por ahí, pero apenas. Bueno, la nueva de Mel Gibson acaba, se estrenó apenas también el 31. No la hemos visto, pero pues ahí está también en el rojo. Exactamente. Entonces, pues, así como es de muchas, el año pasado ya nos había ocurrido también con The Revenant, Room, Spotlight, que nos las aventaron. Que se llegan a estrenar en enero, ¿no? Sí, nos las aventaron unos tras otros, ¿no? Creed también salió en enero. Ah, que por cierto, yo no voy a meter esas a pesar de que me gustaron mucho porque, aunque las estrenaron, que es algo que ya han dicho en muchos medios, ¿no? No está de más comentarlo. Desde mi punto de vista, yo no las meto porque son, para mí son películas del 2015 que llegaron tarde a México. Sí, es único malo. O sea, nosotros también lo vamos a hacer, lo esperemos, como lo hicimos el pasado año. Que, pues, hablamos de ellas, este, como en los primeros meses, hicimos nuestro especial de los Óscares. Entonces, como ya les hacemos ahí su pequeña fiesta. Pues ya. Pues ya no tiene también como mucho, como que se nos olvida, ¿no? Que son de este año. Pues, cedo el micrófono, señor Brijandes. Vamos a empezar de la 10 a la 1. Ajá, como usualmente lo hacemos. Y vamos a irnos intercalando. Voy a decir yo una, tú dices la otra. Y así se repite, no... Creo que este año va a ser menos disparo que el año pasado. Sí, el año pasado coincidimos en Mad Max. Porque sin duda fue la mejor movie del 16. Sí, 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 sí. Del 17, perdón. Del 15. Del 15. Sí, sí, ya. Reproba en matemáticas. Entonces, señor Brijandes, comenzamos con su número 10. Mi número 10 se trata de Don Breed, del gran Fede Álvarez. Entonces, esta movie creo que es la movie sobre, lo he dicho muchas veces en el programa de la 24, es la movie de invasiones de hogar para definirlas todas, ¿no? Sí, sí. Y Fede Álvarez demuestra que es un gran director, sabe cómo mantener tensión. Y en un escenario, en una casita con 3, 4 actores, logra generarte niveles de tensión muy geniales. Y aparte imágenes, tú no la viste, pero... No, le he visto. Te genera imágenes muy bizarras. Sí, la quiero ver. Steven Lang está muy genial. Jane Levy también, que la vamos a ver pronto en Monster Trucks, que me muero de ganas de ver esa movie. Y pues mi número 10, Don Breed, debería estar más arriba. Guevara me regañó también por eso, porque así la puso más arriba. Sí, es una gran movie, pero creo que este año vi movies mucho mejores que ella. Mi número 10, yo voy a poner Deadpool, de Tim Miller, y una producción de Ryan Reynolds. Y actuar, obviamente, protagonizada. Creo que fue un año donde hubo muchas producciones de superhéroes. A mí no... Yo no soy el fan número uno del cine de superhéroes. De hecho, no me desvivo por las producciones de Marvel, ni de Fox, ni de DC. Pero siento que Deadpool sí me entregó algo diferente, incluso lo que vi en el transcurso del año. Hubo algunas buenas entregas, como Doctor Strange. Pero no me voló la cabeza. Creo que Deadpool lo que hizo, cumplió lo que prometía. Irreverencia, guarradas, locura, acción. Creo que todo, todo lo cumple. Y por eso la pongo en el número 10 de mi top 10. Yo creo que mi movie de héroes favorita fue Doctor Strange, aunque no sea mi top 10. Pero yo me quedaría, creo que... Por la psicodéria y las proyecciones astrales. Deadpool creo que sí cumple lo que promete, y eso es lo mejor que puede hacer una película. En número 9 tenemos Hell or High Water, de David McKenzie. Es una película también que creo que no se ha estrenado comercialmente en México, pero... Es una película muy... Sí, como Chris Pine, este... Jeff Bridges. Ajá, Ben Foster. Ben Foster. Y es un, como le llaman hoy en día, neo-western, ¿no? Que son, este, como temáticas de western, bandidos contra policías, pero situadas en la modernidad, ¿no? Entre comillas, porque es un pueblo ahí rural de Texas, entonces, pues, también, no es como los lugares más tecnológicos, ¿no? Pero son dos ladrones de bancos y Jeff Bridges y su compañero que los están persiguiendo. Son como los alguaciles, ¿no? Básicamente, ese es el plot. Dos ladrones de bancos y dos policías. Perseguidos por dos policías. Pues, los policías son medio incompetetones, pero son, son los, pues, son los fregones. Y los, y los hermanos, estos, este, ladrones tampoco son los más inteligentes, entonces, eso también le agrega como hay un nivel curada, porque no es como que es gente brillante. Ajá. Pero también tiene un trasfondo ahí sobre... Te da como cierto suspensión. Sobre el, ajá, y también habla como sobre las familias de bajos recursos y cómo los americanos esa idea de asascarse por sus propias uñas. Tiene ese un, he escuchado un trasfondo ahí social. Sí, un trasfondo incluso social, hasta puede decirse político, ¿no? Sobre las áreas rurales de norteamericanos y aparte tiene ciertos brotes de violencia ahí. No tiene mucho, pero cuando tiene violencia está muy buena, entonces... Como western, como un buen western. Como un buen western. Y conclusión de, o sea, es genial, amor. Entonces, hill or high water en número nueve. Ok, yo en mi número nueve pongo Zootopia. Fue también, digo, es de Disney Animation Studios, un año donde sacó dos películas, hasta principios de año, después Moana. Un año donde Pixar también estrenó, este, Buscando a Dory. No, sí. Y que, y de todos modos creo que esas tres películas, directo o indirectamente, porque una es de Pixar con Disney, otra es de Disney, a fin de cuadros. Disney es el monstruo que absorbe todo. Nosotros somos de allá. Telenú es de Disney ya, ¿no? Disney Company. Ah, ojalá. Y este, creo que Zootopia me sorprendió mucho, yo no esperaba nada de esa película, cuando vi el avance se me hacía tonto, se me hacía bobo, se me hacía como que aludía nada más al chiste fácil. Y cuando veo la cinta, esta historia de una joven, bueno, estaba con animalitos antropomórficos. Sí, sí, sí. Judy Hopps es una joven pueblerina que se quiere hacer policía en la ciudad, el difícil mundo de una mujer en un mundo. No, y se topa con un ladro en suelo ahí también. Que es el zorro, que yo siempre la comparé que es como 48 horas, pero en versión animada, esta película de Body Cop, pero que también tiene un trasfondo de que habla sobre el racismo, sobre la desigualdad. Eso es algo muy interesante, de que de una movie, hablando otra vez de esto de movies que tocan temas sociales, que una película animada, a lo mejor de un drama con actores, se espera, pero de una movie animada de Disney, creo que eso fue lo que más sorprendió. Sí, y eso a mí me gustó mucho, ahora sí que la disfruté, y para mí, de la animación que vi comercial, porque obviamente hay muchas, hay algunas películas que no alcancé a ver, pero de lo comercial que vi, su topa yo creo que fue una de mis, pues obvio, la tengo en la lista, fue una de mis favoritas, ¿no? En mi número 8, creo que es la primer movie por la que a lo mejor mucha gente me va a odiar, creo que tampoco la viste tú, pero Guevara me odió cuando... No he visto nada de lo que usted está diciendo. Ya sé, pero cuando yo la mencioné en mi lista, el señor Guevara me odió también, pero se trata de Morgan, del señor Luke Scott. Ah, uy, uy, según... Sí, ya sé, no fue muy bien recibida, pero creo que es una gran movie con grandes actos. Se ve que sí está el nepotismo ahí de los Scott, pero creo que el hijo... Es Hollywood, es Hollywood. Luke Scott, digo, es el hijo de Ridley Scott, por si no saben, sobrino de Tony Scott. Sobrino del fallecido Tony Scott. Este, es una movie sobre, que me recuerda como ex-máquina, esta idea de un experimento ahí, bueno, la otra inteligencia artificial, aquí se trata como un experimento genético, pero, o sea, vean los actores que tienen nomás, Paul Yamari, sale Anya Taylor-Joy, que es la chica esta de la bruja, Jennifer Jason Leigh, sale Doug Jones, no, Toby Jones, perdón, Michelle Yeo, sale Rose Leslie de Game of Thrones, entonces, creo que la película, mucha gente se fue como en el no saber qué es, porque no sabían si era película de terror, si era de ciencia ficción, incluso tiene unos brotes de acción, pero creo que, a lo mejor no fue, una combinación como perfecta, pero creo que Luke Scott iba por buen camino, y a mí sí me gusta esta combinación extraña de elementos. O sea, mejor promete mejores producciones, ¿no? Ajá, porque empieza como ciencia ficción, luego tiene ciertos cuestionamientos, lo malo es que como ya muchos vimos ex-máquina. Ya todos lo comparaban. Siento que esta película es como un ex-máquina light, pero sí me gustan bastante las actuaciones, sobre todo las relaciones interpersonales y las razones de por qué cada personaje hace lo que hace, y aparte esa conclusión como ahí medio kung fu de acción, que sale de la nada, pero a mí me gustan de pronto esas sorpresas finales, entonces... Su combinación perfecta, digamos así, ¿no? A mí realmente Morgan sí me encantó, y creo que Luke Scott, con todo y el apellido, va por buen camino para seguir los pasos de su padre. Es la ocho, ¿verdad? Mi número ocho es una producción original de Netflix, es Hush o Silencio, del director Mike Flanagan. Le aplaudo porque yo la saqué. La verdad a mí, siempre hemos platicado fuera del aire que a mí siempre esas historias tan sencillas, de una sola locación, dos, creo que son tres, cuatro actores, ¿no? Pero dos principales y dos secundarios. Para mí son historias que demuestran que puede hacer mucho con poco, creo que Mike Flanagan hizo un guión de su pareja que es la protagonista. Sí, que es Katie, no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo, pero ella es la historia de una escritora sordomuda, que se vale por sí misma, que no ocupa de nadie, y que en esas salidas como idas para escribir, yo creo que es una nueva novela, que los escritores siempre se alejan en su casa de campo, resulta que un individuo enmascarado, que suena muy básico y lo es, pero Mike Flanagan creo que la intensidad que le... Porque, bueno, entra este individuo y ahora ella, valiéndose por sus propios miedos, tiene que enfrentarse a este tipo. Es una invasión a una casa con dos personajes, pero créanmelo, sí suena bien básico, pero Mike Flanagan y el guión de esta chava, aparte de su actuación magnífica, creo que le dan una intensidad. Sí. Creo que en esa sencillez es a mí lo que más me gustó, me impactó, este, me encantó, nunca me he cansado, digo, si no lo he hecho aquí, pues lo he hecho en otros medios, pero siempre le he recomendado cuando me dicen, oye, ¿qué me recomiendas de Netflix? Ve Hush. Ajá. Sí, sí. ¿Cómo le encuentro? Porque silencio. De Mike Flanagan, una muy buena película, sencillita, bien hecha y creo que, pues, aparte que Mike Flanagan es como uno de los directores jóvenes. Sí, este año tuvo tres películas. Ajá. Este, esa güija. Y la de Before I Wake. Con Jacob Primbley, ¿no? Ajá, Before I Wake. Y el próximo año tiene una para Netflix. Ajá. Basada en algo de Stephen King, entonces, me dio gusto que la pusieras, pero yo creo que está en tu lista porque no viste Don Breed. Ajá. Es por la única razón. Créanme que yo hubiera puesto Hush en mi top ten, ya sea este o en el de terror. Sí. Pero llegó Don Breed y que también es de invasión de hogar, pero creo que ahí llegó el... Sí. Genio Fede Álvarez. Sí. Y él sí le imprimió un poquito ahí más de Stephen. Bueno, más en lo que he escuchado, como que es más... Choc, como más impactante. Pero si no estuviera hasta Not Don Breed este año, creo que Hush hubiera sido la gran movie de impactión. También. Sirvió de algo para que yo se la recomendara. Vean, Hush, en Netflix, Silencio, de Mike Flanagan. Ese es mi número ocho. Pues yo para seguir en el género, en el horror, en número siete tengo una movie llamada The Monster, de Brian Bertino, que lo recordaremos hace diez años. Ah, sí, ya. Hizo The Stranger. Ya, ya sé cuál dices. Esta movie yo la describo como Room, pero con monstruos, ¿no? Ajá. Toda la movie es una mamá y su hija. En un auto. Atrapados en un auto. Ajá. Mientras afuera... Como Cuyo, ¿no? Mientras afuera hay un monstruo, posiblemente. Pero la movie te la van agrando como en el presente, así atrapadas en el carro, y luego se va al pasado, flashbacks de la relación, este, Soy Kazan, que es la nieta de Elia Kazan, aquel famoso director. Sí, que es una chava que se ha manejado como buena actriz y como guionista. Entonces, ella fue una madre joven, te supo, te plantean de que ella tuvo la hija como a sus quince años, no está preparada para ser mamá. Entonces, la relación entre madre e hija es pésima, se insulta, se tiran groserías. Como Babadook. La niña, de pronto, cuando, mientras duerme, la mamá le pone un cuchillo que porque como que la quisiera matar, pero pues su mamá, ¿no? Sí. Entonces, te pone esta horrible relación entre madre e hija, y de pronto cuando están atrapadas con un monstruo, pues no les queda otra más que enfrentarse, desahogarse, llorar, pero también voy a otro lado, ¿qué tal si el monstruo realmente no existe? Solamente está en la descripción. Sí, es como una onda como Babadook, ¿no? Entonces, creo que Brian Bertino hizo algo genial en esta movie. Es una película que a lo mejor próximamente va a estar por ahí en Netflix. Creo que este es un gran director que desapareció por mucho tiempo, pero con The Strangers él demostró que podía hacer grandes cosas. Entonces, sentí, me encantó, yo lo he dicho mil veces, a mí las movies sobre madres e hijas y más así como curadas, esos plots. Entonces, pues alcanzó a estar en mi sexto lugar. Séptimo. No, séptimo lugar. Séptimo lugar. Sí, sí. Y pues pareciera que estamos haciendo horror veinticuatro con Esquina del Cine porque yo voy a hablar de otra película de género. Es que no lo decía broma, este año fue muy bueno para el cinete, ¿no? Pero es tren a gusán, no quedó en ninguna lista y esa es una gran movie. No te adelantes, no te adelantes. Mi número siete es una película mexicana que se llama Los Parecidos de Isaac Esban. Es una película que vimos en el San Diego Latino Film Festival antes de que, porque no se estrenó en Tijuana, nada más se estrenó en la Ciudad de México cuando finalmente se estrenó. Sí, sí, sí. Tuvimos la oportunidad de platicar con Isaac Esban. Creo que lo que está haciendo Isaac Esban, y lo he dicho varias veces, yo cuando vi el incidente, no me gustó la película en sí, pero me gustó que Isaac Esban estuviera arriesgando con historias que comúnmente no vemos en el cine mexicano. Después, cuando veo Los Parecidos, me doy cuenta que Isaac Esban está creciendo como narrador, como director, como guionista, como productor. Creo que esas propuestas le vienen muy bien al cine mexicano, que un tipo como él se arriesgue, creo que le favorece el cine mexicano. ¿De qué va a Los Parecidos? Es una historia de horror y ciencia ficción muy al estilo de la dimensión desconocida, donde ocho personajes están atrapados en una estación de autobuses. Sí, el 2 de octubre. La noche del 2 de octubre del 68 y quieren ir a la Ciudad de México y un fenómeno extraño los empieza a hacer que se parezcan, a los parecidos. Y en eso, creo que Isaac Esban subvierte todo lo que estamos viendo, de repente vemos una cosa y se transforma en otra, después tiene un humor medio extraño, que cae como un humor absurdista, pero muy intencional, grandes actores, grandes actuaciones y creo que fue una sorpresa para mí y espero con ansias la nueva película de Isaac Esban. Paradel, ¿no? Que viene el próximo año. Sí, entonces... No se permitió, pero sí fue una gran movie y como dices tú, para que el cine mexicano de pronto ver ese tipo de propuestas... Y le viene bien y hay que aplaudir que directores como él se arriesguen, ¿no? Entonces, los parecidos en mi número 7. Número 6, déjenle, le doy un trago a mi vaso de Así Es, Rogue One. Ah, yo pensé que le ibas a dar más arriba. No, porque El Despertar de la Fuerza la tuve más arriba el año pasado, en tercer lugar. Solo fue vencida por Sicario y Mad Max. Rogue One, como lo dije en el review, me gustó. Estoy checando mi lista, no crean que estoy... Rogue One me gustó, pero no me gustó tanto como para estar en los top 3. Entonces, que aún así sexto lugar es bueno. De hecho, ¿qué más puedes decir? Es intercambiable entre el 6 y el 7. Realmente Rogue One la tenía que poner porque soy fan, así soy fanboy de las movies, no me he metido en cómics y nada de eso, pero me encantan las movies, me gusta el universo, me encantó la experiencia de ver Rogue One. Yo sí creo que la secuencia final está en el espacio, en la base, en la tierra, en la playa, en Cancún, como decía tu compa. Creo que es una de las mejores secuencias de acción que ha tenido cualquiera de las 6, 7 películas de Star Wars y como homenaje a Return of the Jedi, pero también como montaje es muy buena esa secuencia. Si pueden ir a verla, lleguen tarde, porque esta es otra razón por la cual no me gustó mucho porque es la primera mitad. Está aburrita. Entren al final. Aburrita, malhecha. Toda esa secuencia está genial, editada, la tensión, la música, entonces, pues, Rogue One. Es el número 6, ¿verdad? Sí, número 6. Mi número 6, aquí ya vamos a entrar en conflicto usted y yo, pero fue una película que me gustó mucho, golpeada por la crítica, dividida, es un drama intenso. No, no, no. De Derek Siffrens que se llama La luz entre los océanos, a mí me encantó. Ok. También tengo que decirlo para que entiendan, a mí me encanta el drama, es un género que disfruto mucho, que soy de esos como los que les gusta ver el terror y les gusta asustarse, ah, quiero que me asuste el drama y yo quiero que me haga llorar y creo que eso lo consiguió, es una historia protagonizada por Michael Fassbender y Alicia Vikander, entonces, es un tipo que llega Esa fue la movie que los juntó en la vida real. Que llegó, es un tipo que llega de la guerra, solitario, que le dan una chamba ahí de este, cuidador del faro, se enamora de esta chica que es hija de uno de los, de los ricachones del pueblo o de los, de la gente que lo contrata y pues al momento de creer, que crezca su familia pues se entrena en una situación de conflicto y pues por ahí hay un giro a raíz de un bebé que se encuentran y ahí empiezan a suceder una infinidad de situaciones que ponen a prueba la relación entre el personaje Michael Fassbender y Alicia Vikander, habla mucho sobre, sobre la, la, la manera en la que las relaciones pueden tornarse difíciles ante una obsesión que ellos tienen, habla sobre un aspecto de ético, moral y la posición sobre todo de qué decisión tomar ante una situación extremadamente difícil, qué tanto puede el amor, cuando es muy fácil la decisión, pero bueno, cuando, qué tan, qué tan, qué tan difícil puede ser, o sea, entre el amor que tienes a tu pareja y una decisión moral que tienes que tomar, creo que esas son las partes más importantes de la película, sé que no a muchos les gustó, pero también tiene un elemento muy interesante que creo que es algo que no han hecho otras cintas que están basadas en una novela, es cuando la película también logra invitarte a que conoces el material original, creo que es un logro extra de la película, conmigo lo consiguió, a mí me hizo buscar el libro y eso creo que es algo muy padre. Lo único que yo puedo decir, la luz entre los océanos de Derek C. France. Lo único bueno que puedo decir es que es dirigida por Derek C. France, que tiene dos movies, Blue Valentine y The Place Beyond the Pines, que han sido movies que yo sí he disfrutado bastante y que también son dramas medio desgastores, ¿no? Sí, pero eso me gustan a mí las películas de eso. Entonces, pues, me mantengo optimista a la carrera de Derek C. France. Ese es mi número seis. Así es. Mi número cinco. Así es. Este, es otra movie que apenas salió en diciembre también video on demand, así que dudo que muchos la hayan visto, pero, como tú lo has dicho muchas veces, también es una invitación para que las busquen. Una película llamada Always Shine de Sofía Takal. Es una movie con la actriz esta Mackenzie Davis que sale en San Juni, pero de Black Mirror y Kayleen Fitzgerald que sale en otra movie de Netflix que se llama Mercy, pero bueno. Me gusta, es un movie sobre dos amigas que son actrices, ambas, una más exitosa que la otra y deciden ir tomarse unas vacaciones en el bosque en una cabaña y perdida en la nada y de pronto es casi como un drama que poco a poco se va convirtiendo en terror porque son estas dos amigas y en la cafetería a la que van llega una señora a pedirle autógrafo porque además le pide a una que es la que conoce que es la que ha hecho más comerciales y ha hecho más movies y la otra hay una escena que ponen en el trailer donde le dice ay si es mi amiga también es actriz ¿Dónde te he visto? No, pues de nada creo. O sea y te manejan que Mackenzie Davis es la que no es famosa entonces como que se ve que le guarda ahí un hate porque su mejor amiga es como como que no sabe de la fama que tiene ¿no? Entonces entre más pasan el fin de semana más conversan las situaciones van a un bar y todos le tiran la onda a la amiga entonces se pone a poner intenso hasta que llegue a una situación explosiva y violenta por ahí decirlo esto tal vez cuente como spoiler pero pues ni modo donde de pronto digamos que una de las dos desaparece del panorama de la movie y la otra empieza a adoptar como la personalidad de la desaparecida entonces te empieza a jugar como con tu mente la película entonces de ser un drama de entre dos amigas se vuelve como entre terror thriller me recuerda mucho como Brian de Palma y aparte la directora es primeriza Sofía Tacal ella es actriz convertida en directora entonces se ve que plasmó muchas de sus experiencias aquí en esta movie y sobre todo repito se enfoca más en la relación entre dos mujeres de Hollywood una que le va bien y una que le va mal y como las hipocresías los acuñalamientos de espaldas de que se supone que somos amigas desde chicas sí pero pues sí es difícil también y repito son dos tipos de tramos que a mí me gustan mucho como Jennifer's Body que siempre digo que me encantan cuando una movie me plantea así como como dos amigas desde chicas pero que de pronto siempre se han guardado como rencorcillos ese tipo de movie me gustan mucho yo la pongo en quinto lugar Always Shine yo en el número 5 tengo otra película mexicana que se llama el Jeremías estupenda película familiar yo la pongo porque muy alta muy alta calificación sí me gustó mucho porque por muchas razones el cine mexicano creo que fue un año prolífico a pesar de lo que piensa la gente porque ahora la gente se queda mucho con que ay nomás hicieron comedias románticas qué culpa tiene el niño ajá y sí sí es cierto pero algo muy interesante también de esta película de Jeremías es que el cine mexicano ha tenido un poquito descuidado lo que es el cine familiar por ahí han salido algunas películas o cuando son infantiles nomás ajá exactamente como la leyenda del Chupacá exactamente la animación sobre todo y creo que es el cine familiar en México ajá y el Jeremías no apuesta por otra cosa Anor Zafa que es el director de esa película este habla sobre este personaje el Jeremías un niño de 8 años que tiene un coeficiente intelectual elevadísimo y que lo va descubriendo y que su familia todo lo contrario pues no no sabe ni cómo lidiar con eso y entonces el niño empieza como una búsqueda de qué va a ser en la vida cuando es un niño de 8 años con esa capacidad que tiene y lo padre de esto es que eso aunque empieza como un plot sencillo le da pie a Anor Zafa para reflexionar sobre muchas cosas en la sociedad mexicana muchas cosas muy sencillas pero muy variadas sobre todo hay una escena muy muy padre donde incluso una maestra ya medio le anda haciendo bullying a ver tú el del coeficiente elevado enséñame a dar la clase que sí somos siempre ajá que siempre queremos ver todos abajo ajá sí 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 entonces creo que Anor Zafa lo logra y este no nada más el niño está estupendo que por cierto se ganó un Ariel como mejor actuación este todos los personajes van creciendo cada personaje representa algo nunca se está burlando de ellos sino que al final tiene que ver el final al final es muy muy padre muy aleccionador sin caer en lo en lo en lo chafa en el cliché ni nada creo que lo maneja muy bien es una gran película una gran cinta familiar véanla búsquenla la verdad está muy padre el Jeremías y Anor Zafa ese es mi número cinco número cuatro ahí viene lo bueno no sé si tú la tengas pero yo si la tengo muy arriba si la tengo pues ahí la comentamos del genio moderno de Nis Villanueva ah sí ya Arrival a ver la llegada porque se me hace que tenemos en el mismo lugar no se me hace que tenemos en el mismo lugar pero bueno no es que no sé si la tengo más arriba ah sí es la que sí número cuatro del genio de Nis Villanueva tú que nunca me crees ahí está arriba que le decimos este ante cariño de Nis Villanueva ahorita estamos platicando ahí mientras comíamos de que siento que es un director que viene una buena racha y es como estos como Damien Chassel que ahorita viene con todo creo que estos directores que traen Enemy este de Sicario Arrival próximo año Blade Runner entonces viene con todo este pequeño hombre entonces creo que Arrival fue una manera de contar la ciencia ficción ahora sí que totalmente de acuerdo porque lo vemos en el mismo lugar mi número cuatro es Arrival nos tomó de sorpresa creo que es una muy sí y no porque sabíamos que de Nis Villanueva es un gran director pero no se sabía que es pedal obviamente la idea de entrada de que él jugara con la ciencia ficción veías una nave marciano pues por dónde se va a ir ¿no? sabías que a lo mejor traía algo pero no se llamaba por dónde se iba a ir y que de pronto la invasión bueno no quiero decir que es lo menos importante porque es lo principal pero la película no quiere ir por ahí quiere hablar otra vez como de una mamá y que ha perdido como su hija toca muchos temas actuales y luego cuestiones hasta incluso políticas sobre la comunicación sí y creo que esa es la mejor ciencia ficción sobre la comunicación y aparte habla mucho sobre la comunicación en una era donde la comunicación se puede decir que está en todos lados pero luego al final nadie se comunica se habla entonces y aparte te genera no es terror obviamente pero angustia los primeros momentos cuando la gente está entrando en la nave y vas a conocer a los marcianos no sabes ni qué forma tienen yo sí sentía así como una tensión en la sala donde no sabías qué esperar y luego cuando pum pegan y creo que lo transmite muy bien los personajes no los personajes Amy Adams genial y aparte te introduce muy bien al mundo de la mucha gente ha elogiado a Jeremy Renner yo la verdad todavía no lo pues tú hizo buenos papeles pero aquí no como secundario es bueno sí cumple pero aquí no sé porque es que escucho a muchos que dicen puedes quitarle y poner puedes poner a cualquier otro mono y problema mil o veinte mil o que sea pero sí pero creo que este muy bien y otra vez Amy Adams demuestra que sí es una actriz que desde te puede hacer con las comedias que empezó encantada hasta ahorita ya dramas intensos que ahorita este año tiene otros seguramente por ahí sí por ahí la mencionaremos este pues no digo muchas de estas mundiales tenemos reviews así que también no y pues ya está en mi número 4 estoy totalmente de acuerdo creo que en ese review pueden ver que coincidimos en todo entonces pues váyase por su número 3 señor Rihandes porque pues es mi número 4 y creo que estamos de acuerdo en el rival ahora sí vamos a regresar al género con una vieja que habita en las sombras en el bosque llamada la bruja de Robert Eggers mi número 3 esa fue una de las mejores movies de terror del año que también este repito que este fue un buen año para el terror porque hubo como hasta exploraciones de otro tipo de ideas y de cosas y conceptos no necesariamente una actividad paranormal así como tú hace rato de cuando hablas de ciertas cosas te imaginas como estos baratos o fantasmas no The Witch te quería plantear como ciertas cosas también sobre el rol de la mujer en los 1500 o 1400 pero se ve que todavía son cosas que aplican en la actualidad ¿no? de dile a alguien bruja muchas veces y se va a convertir en la bruja que tanto le señalan ¿no? entonces fue una gran si no pero yo la tengo más arriba yo la tengo en el número 2 la tengo en el número 2 yo lo dije desde que la vi yo no esperaba no es que no esperaba nada sino no sabía que ya me la habían ya me habían yo tú la habías visto antes que yo tú te fuiste a San Diego verla no esperaba que la fueran a traer aquí y de repente la traen y hay que mencionarlo mucha gente confundió la película es que no la entendieron en el sentido de que pensaban que era terror de susto de susto y no fue difícil de ver es eso que no le fue tan mal considerando que era una movie chiquita pero si fue difícil de vender porque como vendes una movie pues en el trailer te ponen los brincos y el chivo ahí pero la movie no quería hacer eso pues quería contar otras cosas y eso es lo si eso es lo padre y yo digo a diferencia de ustedes ustedes lo tienen en el 3 yo la tengo en el 2 coincido totalmente creo que el cine que te propone ese tipo de cosas es el de los el mejor cine que puedes ver el que te hace pensar que te intriga a mi la me gusta mucho eso pues de que no no era el el susto sino incluso tú lo dijiste era más un drama era un drama era totalmente un drama con algunos elementos fantásticos que te dejan a tu interpretación porque incluso hasta llegando el final te dejan en duda que es lo que estamos viendo realmente tampoco tanto porque creo que de las primeras cosas que ves es una vieja ahí moliendo un bebé pues pasa los primeros 5 minutos pero ves una viejilla ahí moliendo un bebé y de repente así con una música onírica elevándose y el final es casi como el principio al final ves una imagen donde varias mujeres desnudas llenas de sangre es como esa técnica que mencionaba Hitchcock sobre el suspenso y la sorpresa de que en esta película no hay tantas sorpresas porque desde el principio te dicen ah si hay una bruja el punto es va a salir cuándo a qué horas cómo se va a manifestar pero luego también los personajes la familia en este tiene mucho que ver en esta atmósfera en la que viven de estas maneras de pensar entonces sí la bruja muy buena así es yo tu 3 yo la tengo en el 2 entonces digo mi número 3 mi número 3 es un documental mexicano que se llama Bellas de Noche wow dirigido por María José Cuevas sí créalo muy alto créalo no créalo en un año sí no en un año que subes a Cuevas dos cosas Batman contra Superman como te lo mencioné con La Luz entre los Océanos a mí me gusta mucho el drama y otro género que me encanta es el documental el documental es un género cinematográfico que yo disfruto mucho yo cuando vi el avance de Bellas de Noche yo pensé que el documental iba a hablar sobre estas mujeres las vedettes que se habla de las vedettes pero más orientado como el cine de Ficheras sí sí cuando lo veo más como lo biopic bueno biopic pero como entonces históricos que se van al pasado exacto y cuando lo veo me doy cuenta que María José Cuevas quiere hacer algo que va más allá nos presenta estas mujeres que son Rosy Mendoza Wanda Seuss Olga Briskin Princesa Yamal y Rosy Mendoza este perdón dije dos veces Rosy Mendoza Lin May y Lin May sobre las vidas que llevan después del éxito ya estuvieron en la en la como dicen comúnmente en los cuernos de la luna del éxito y como años después las vemos pero María José Cuevas este documental también se pudo haber prestado para el morbo para esos canales como programas perdón de la historia detrás del mito no que si va a quedar que si hay digo yo no lo vi pero se puede interpretar también como en esta revaloración hipster así de exacto revaloremos lo cool y no o sea está la relación tan íntima que tiene María José Cuevas con esos personajes que ellas empiezan primero como en personaje porque también fueron personajes pero también las trata como artistas porque vamos vayamos más allá de la vedette la vedette no es la del cine de ficheras únicamente fue parte importante pero son cantantes bailarinas performance dan shows hasta la fecha Lynn May sigue dando shows te das cuenta que es un trabajo muy muy fuerte y que ha sido muy importante en México porque también es algo que María José Cuevas me comentó en una entrevista que le hice que también lo pueden ver ahí en San Diego Red que este pues llama mucho la atención o sea es una cultura que fuera de México si la ves así como que ay que extraño ¿no? si si las vedettes pero creo que este es entretenido está muy divertido creo que algo que siempre he mencionado incluso en las críticas en un documental es tanto importante la manera de narrarlo como los personajes y creo que los personajes son totalmente humanos increíbles divertidos te hacen reír te hacen incluso entrar en una etapa de tristeza pero si es difícil ver algunos personajes como están viviendo la vida pero todas pasándola de maravilla y otra cosa muy importante que también mencioné en el review que pueden ver de esquina del cine que la hice aquí para Telenú es esta imagen de la mujer no que como empoderamiento de la mujer no en el sentido de el empoderamiento pero te muestra estas mujeres artistas felices desinhibidas con todo y con que han pasado cosas difíciles como Wanda Zeus una enfermedad Olga Briskin que también ya ve la fama como algo que le pesó creo que son mujeres que se valieron por sí mismas sin depender de nadie creo que eso es algo muy importante me pareció maravillosa y es Bellas de Noche de María José Cuevas en mi número 3 pues yo entrando al número 2 una movie que vimos por allá por las largas fechas de enero 2016 y aún así se quedó conmigo todo el año se trata de Avenida Cloverfield 10 del señor Dan Trachtenberg que es la segunda parte en esta secuela antología y rara junto a Cloverfield con este Mary Elizabeth Winstead y John Goodman andando ahí un tour de foros y actuación y John Gallagher también que es este que por cierto Silent Hodge Silent Hodge es como el asesino entonces pues está en Cloverfield Lane creo que lo mencionamos en el episodio que grabamos repito hace casi un año yo la entendría en mención especial nada más es una movie que también juega mucho con los géneros empieza primero con este drama y con tres personajes casi teatral este más que nada como psicológico y cuestiones de un horror ahí de que habrá algo allá afuera o no y después y en sus últimos 15 o 20 minutos se convierte en ciencia ficción tal cual y María Elizabeth Winstead se va a convertir a lo largo de la movie en esta heroína de acción moderna muy curada su arco está suave John Goodman repito entrega una de sus mejores actuaciones que mucha gente dice que ojalá lo pudieran nominar por la movie a un Oscar aunque ya pasó mucho tiempo pues sí pues que salió en enero ya ahorita ya todo está en otra cosa entonces creo que fue una gran movie que también entra podría entrar como en el género del terror creo que sí entra pues pero también tiene ciencia ficción y todo eso entonces pues para mí me encantó en segundo lugar porque se quedó conmigo todo el año esa movie a pesar de que vi muchas muy buenas y otras no tan buenas esa movie siempre se quedó ahí como archivada como que va a ser una gran movie y me ha gustado que sí he visto que ha salido en varios top 10 de varias personas entonces no estaba tan loco no estaba tan errado exacto entonces pues cambiamos los papeles yo voy a decir mi número uno porque la dos era de witch mi número uno es una película que gracias a su a su teoría personal de que prefiera hacer los top 10 en enero tuve oportunidad de verla se estrenó a finales de diciembre de hecho un jueves es una película que yo ya había escuchado mucho de ella tenía curiosidad por verla por el director por lo que es Black Trees que ya hemos hablado mucho de esta actriz es animales nocturnos de Tom Ford primer lugar wow primer lugar la verdad pocas veces pocas veces nos llega yo creo que es porque la tienes fresca no pocas veces y crees que es la mejor porque no no puedo creer yo pocas veces si me deje terminar no puedo decir porque pocas veces nos llegan películas que nos hacen pensar de la manera en la que lo hacen animales nocturnos y con esto no me refiero a que nos hagan pensar porque la película es complicada y nos tenemos que en una narrativa enmarañada no es una película que bueno si tiene que ver mucho con la narrativa creo que Tom Ford se sale de lo convencional en el sentido de que son dos películas en una es la historia del personaje de Amy Adams que es una curadora de arte de Los Ángeles super snow en un mundo artificial y todo eso y vemos que está pasando por un momento difícil en su relación y ya se siente como medio vacía y en ese inter le llega el manuscrito de su ex marido que es interpretado por Jake Gyllenhaal para que lo lea en el momento en que empieza ella a leer la novela nos metemos a un thriller a un thriller intenso sobre un crimen que sucede en un personaje que también interpreta Jake Gyllenhaal dentro de la o sea de la ficción de la ficción dentro de la ficción y creo que Tom Ford este ese manejo que hace de dos narrativas lo hace de manera perfecta los personajes están bien definidos y está bien bien interesante porque la verdad no se los voy a resumir en un parrafito es difícil la película en el sentido de que si te deja pensando yo salí todo temblorecillo de la sala te hace te transmite sensaciones sobre la naturaleza del ser humano y el entorno en el que se maneja por un lado está Amy Adams en su personaje este de la elite del arte en Estados Unidos tenemos esta ficción que es digamos que es como un el ex marido expulsando sus demonios y después vemos flashbacks de esa relación ahí hay un twist que no le voy a decir obviamente porque sería un spoiler pero creo que Tom Ford y lo voy a mencionar Tom Ford para los que le suena el nombre fue director creativo muchos años de Gucci y después de Yves Saint Laurent y ya tiene su marca pero me llama mucho la atención como este artista brincó de un medio a otro y en los dos es espléndido o sea es un tipo la verdad yo no he visto Single Man son los que se llaman genios ¿no? son genios totalmente yo no he visto Single Man que es su ópera prima este pero Animales Nocturnos la verdad sí ahí sí sí lo puedo decir sí me voló la cabeza y este la recomiendo mucho es mi número uno Animales Nocturnos de Tom Ford pues la movie que ahí me voló la cabeza de manera similar seguramente y yo sé que también tiene opiniones divididas yo tengo tan divididas pero para mí fue visualmente en concepto en actuaciones en un montón de cosas neta la mejor movie del año se trata de el demonio neón del señor Nicolás ¿cuál creías que yo sé? mi cabeza se fue por otro lado sin extraño no 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 el demonio neón de Nicolás Winding que también mucha gente sorprendería pero yo me estaba repasando mis top tens y yo recuerdo que el año que Drive salió también estuvo en primer lugar así que no es como que de pronto soy fan de Nicolás Winding como muchos entonces pues no sé si tú la checaste o no pero no lo he visto yo tampoco el Jeremie ni Aníbales Nocturnos ni Bellas de Noche pero bueno cada quien tiene sus preferencias pero pues que no se ha dicho ya del demonio neón o que no he dicho yo porque parece que en todos los programas de Horror 24 la menciono pero sí creo que visualmente yo sé que Nicolás Winding vaya como en esta frontera el artista este arrogante pretencioso pero sí tiene como un discurso y se está burlando de ti pero al mismo tiempo sí te está presentando imágenes bonitas entonces creo que las actuaciones de El Fanning Jenna Malone de Abby Lee de Kendall Reeves ahí como pedófilo entonces que se está haciendo como este cine que se está como revaluando a sí mismo sobre ciertas subculturas o ciertos grupos sociales como que las mujeres como que define por ejemplo la bruja son estas películas que se tratan como de hacer preguntas este sobre la sociedad sobre qué es lo que está pasando y creo que Neon Demon lo hace específicamente sobre la belleza sobre los estándares de belleza sobre cómo funciona ahí la maquinaria turbia de Hollywood bueno ahí es el mundo del modelaje entonces pero pues viene dentro del paquete y aparte viene eso mezclado con explotación pura así necrofilia canibalismo este lesbianismo o sea todo entonces creo que tiene que ser como un tiene que ser alguien que sepa como balancearse en estas dos cosas Nicholas Winding ya sea que le creamos o no ha publicado libros sobre sus pósters favoritos de explotación si le gusta bastante el género según él yo no sé si creerlo o no porque de pronto se me iba a rogar en sus entrevistas entonces pero creo que en sus movies logra balancear muy bien como estas dos cosas que creo que es algo de pronto muy difícil de hacer o es una cosa o otra entonces creo que esa sin duda fue mi muy favorita del 2016 bueno señor Brijandes con eso terminamos este episodio entre especial y con el que iniciamos el 2017 siempre son como nuestros episodios más largo los recuentos así es entonces nos despedimos no sin antes invitarlos que ingresen a nuestras redes sociales principalmente facebook.com diagonal esquina del cine donde lo pueden encontrar ustedes señor me encuentran en twitter en instagram en arroba Brijandes y a mi en twitter en arroba esquina del cine y donde más señor Brijandes ahorita que estamos hablando de la quinta temporada de cine pues si como lo mencionaba esta quinta temporada y toda la cuarta temporada está disponible en la plataforma telenove.tv que como lo hemos estado diciendo todos los programas anteriores es este sitio web donde pueden encontrar bastantes opciones de entretenimiento digital como series web y error 24 está este error 24 ahí hay como shows de varios influencers locales y no tan locales entonces pues pueden ver un montón de cosas pasarse horas ahí viendo contenido entonces y pues digo estaremos aquí todo el 2017 les deseamos también a ustedes feliz año así es felices fiestas no pues fiestas ya ah bueno felices día de reyes y al que le salga el muñequito en el en su pieza de rosca pues ya le tocarán los tamales y nos pueden enviar al código entonces señor Brijandes con eso nos despedimos hasta la próxima y y y y y y y y